De que sí salieron 18 mil millones de pesos de contratos del distrito y que salieron con la finalidad de corrupción, de corromper al sufragante, de desviar recursos para seguir manteniendo un poder y que de hecho parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial al candidato Duque. Al que se le entregaron de esos 18 mil millones, 6 mil millones que le terminó entregando Julio a él del dinero que no le pagó Alejandro Char y que dijo que estaba al día en cuanto a las deudas de su comisión. Gracias, señor magistrado.